¿Qué es el progreso? ¿Cómo se mide? ¿Quién lo define? ¿Qué beneficios y qué riesgos tiene? ¿Qué podemos hacer para promoverlo o para cuestionarlo? En este vídeo vamos a responder a estas y otras preguntas sobre este concepto tan complejo y polémico. El progreso se define como el avance o la mejora de las condiciones materiales, sociales, culturales o morales de una persona, una sociedad o una civilización. El progreso implica un cambio positivo, una evolución, un desarrollo, una transformación. Pero el progreso no es algo objetivo ni universal. El progreso depende de la perspectiva, de los valores, de los intereses, de los objetivos, de los criterios que se usen para evaluarlo. El progreso puede ser relativo, parcial, desigual, contradictorio, reversible. El progreso tiene muchas dimensiones y manifestaciones. El progreso puede ser económico, político, social, científico, tecnológico, artístico, ético, espiritual, etc. El progreso puede afectar a diferentes ámbitos y niveles, individual, colectivo, local, nacional, regional, global. El progreso tiene muchas implicaciones y consecuencias. El progreso puede generar beneficios y oportunidades, como el aumento del bienestar, la libertad, la justicia, la diversidad, la creatividad, la innovación, la cooperación, etc. Pero el progreso también puede generar riesgos y desafíos, como el impacto ambiental, la desigualdad, la exclusión, la alienación, la homogenización, la dependencia, el conflicto, etc. Una forma de entender y evaluar el progreso es mirar al pasado y al presente, y comparar las situaciones o las condiciones que se han dado o que se dan en diferentes épocas o lugares. Así podemos ver los cambios o las continuidades que se han producido o que se producen en diferentes aspectos o dimensiones del progreso. Otra forma de entender y evaluar el progreso es cuestionar y contrastar las ideas o los modelos que se imponen o que se asumen como válidos o deseables para el progreso. Así podemos ver las limitaciones o las contradicciones que tienen o que generan estos paradigmas o discursos del progreso. Estas son solo algunas de las ideas o las herramientas que podemos usar para pensar y actuar sobre el progreso. Hay muchas más, como la educación, la innovación, la cooperación, la democracia, etc. Lo importante es tener claro que el progreso no es algo dado ni acabado, sino algo construido y abierto. Depende de nosotros hacer lo posible y deseable. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún otro vídeo de ideas y acción. También puedes dejarnos tus comentarios, sugerencias o preguntas sobre el tema del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.